¡Qué emoción! ¿Vienen al evento? ¿Cuál evento? No, no. Nosotros venimos al programa de La Resolana. Ah, sí, por eso. Vienen a la grabación de La Resolana, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, órale. Son nada más 500 pesos por persona, por favor. ¿Cómo nos vas a cobrar para entrar al poro? No hay manera, ¿no? Es un cover nada más representativo para la experiencia. Yo nada más traigo 200. A ver, pues lo que traigan, pues lo que sea. A ver, yo pongo eso. ¿Es en serio que nos van a... Nunca en mi vida me habían cobrado para entrar a un foro de televisión? Sí, pues está raro, pero pues así son los políticos y los presos. Muchas gracias. ¿Qué nos incluye el cover este? Tienes tu lugar en tu sillón ahí garantizado. Te van a hacer una entrevistita. Eso también te incluye una dinámica personalizada para ti. Y luego después una competencia entre ustedes donde se van a divertir ustedes y el público. Eso es broma. O sea, la neta, salió... sale bien, ¿no? ¿No incluye nada más? Ah, una foto con el capi. Felicidades. Ah, bueno. Gracias, muchas gracias. Eso, y una caguama también. Gracias. Ah, bueno, eso también. Eso también me está convenciendo. Híjole, qué bárbaros. Gracias. ¡Eh, bienvenidos! ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Pedro. Le dieron dinero al Ezequiel. Sí, ¿por qué? ¿Nos estafó? ¿Nos estafó? No, 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 cero. Nada más yo les hubiera hecho un descuentito. Hasta un tres por uno les acababa, oigan. Pero bueno, pues ya, bienvenidos. ¿Es en serio? Pásenle. ¡Ezequiel! Ay... Está gratis para Maldonado. Nos hará un curso exprés de escenas policíacas. Shani Caspe presentará su examen procesional de almures. Y Abraham Mateo sacará a su lado más lecha a leer comentarios de sus fans. Y los tres nos mostrarán su habilidad para darle un trago a sus bebidas. Y ya saben, las clásicas parodias. Con ustedes, el mejor comediante de México, Carlos El Capi Pérez. ¡Súbele, súbele, 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 súbele! ¡Qué falta de eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Yo soy El Capi, esto es La Resolana. ¡Y aquí! ¡Começamos! Gracias, vámonos, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno, queridos amigos! Hay novedades en el mundo de los ovnis, de los extraterrestres. Así es, hay un nuevo personaje protagonista. de esta historia que está en desarrollo. Esta desarrolla. Me diste demasiado fuerte, güey. Me pegaste demasiado fuerte. Muy bien. Él es Claudio Yarto. Así es. Una voz con autoridad. Claudio Yarto, güey. El de Caló. Él sabe de los ovnis y es amigo de Maussan. Habló en su audiencia. Vean eso. Huracanes, lluvias torrenciales, terremotos, infecciones sexuales. Esa es la respuesta que estamos obteniendo del planeta que el humano está perdiendo. Las condiciones día a día empeorando. Yo sigo rapeando, diciendo, ¿es cuándo? Debemos cuidar el piso que estamos pisando. ¿Nos estamos alentando? ¿Qué ustedes no piensan en eso? ¿Eso por su cabeza no pasa? ¿O es que tienen el dinero para ir a la NASA y en la luna les construyen una casa? Buenas tardes. Gracias, maestro, por invitarme a su evento. Espero que esté contento. Claudio no solo nos trajo su arte, sino también tiene un video que es evidencia irrefutable de la vida en otros planetas. Por fin lo logró el hijo de la ching. ¿A quién iba a decir que con Claudio? Por primera vez, un video de un ser extraterrestre. Evidencia de lo que yo había dicho hace muchos años que están entre nosotros. Adelante, Claudio. Es correcto, maestro. Traigo una evidencia que creo que va a crear conciencia y va a superar lo que trata de demostrar la ciencia. De la rueda de prensa ahí viene lo mejor. Ahora pongan atención a este monitor. Este mensaje es para los humanos. Por favor, levanten las manos. Oh, sí. Tres, dos, un día en una nave me mandaron a la Tierra. Y dije, oh, my God, ojalá sea en Inglaterra. ¡Guau! Espectacular. Está perrón, ¿no? Contundente. Señor Jaime, perdón, con todo respeto. Sí. Quien aparece en ese video es el mismo Claudio, ¿no? No, no creo que lo volvieron a engañar. ¿Es cierto esto, Claudio? No, maestro, ¿cómo cree? Usted sabe cómo lo quiero. Ese es el reportero que se pasa de cul... Mi video es verdadero. Ningún, nadie en este mundo rima de esa manera. No, señor Jaime, ese es Claudio. ¿Me está diciendo que Claudio viajó a otro planeta a grabar este video? Creo que lo volvieron a engañar, señor Jaime, perdón. Bueno, ya, la neta, se me borró el real. Pero este no está nada mal. Ah, es falso el video. Bueno, seguiremos investigando. Sí, pero la que siga va a ser la buena. La siguiente audiencia se va a poner buena, se los juro. Ahí sí viene buena esa. Esa combinación no sabía que la necesitaba. Claudio Yarto, Jaime Maussan, espectacular. ¿Quién de aquí es muy aficionado del fútbol? Del fútbol. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? ¿A la América? ¡Chin... tu madre! ¿A quién? ¿Al Barcelona? Muy bien. ¿A las Chivas? ¿A la América? ¡Chin... a la América! ¡Chin... todo! ¡Pumas! ¿En cabina también chingo? No, hace que... Oigan, bueno, seguro no son tan aficionados como este niño que le va al Boca Juniors y se va a Brasil y vendió la moto de su papá, vean la pasión. Vemos la moto de mi papá, rifamos mi Play para venir acá. ¡Rifaste la Play! Y no tenemos ni entrada. Y pero, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, esto, boca, loco. ¡Dale boca! Hijo, ¿habéis visto mi motocicleta que no la encuentro? ¡Viva la reconcha de la bomba! ¡Perdón, papayito! ¡Vendí tu moto, padre! ¿Qué? ¡Vendí tu moto, padre! ¡Láme la boca! ¡Al boca de mis amores! ¿Cómo que vendiste mi motocicleta? Hubiera vendido tu consola, esa de videojuegos, la Play. ¡Sí, papayito! ¡También esa la vendí, padre! ¡No me rompás la concha de la rebomba, repudida! ¿Cómo que vendiste la motocicleta y la consola? ¡Vendí la Play, padre! ¡La vendí por el boca! ¡Tú sabés lo que es el boca! Pero bueno, mi virgo, conseguiste los mejores boletos del estadio, boludo. ¡No, padre! ¡No pude entrar al partido! ¡No conseguí boletos! ¡Le deposité todo el dinero a un revendedor que resultó ser un fraude, padre! ¡No me rompás el orden! ¡No conseguiste boletos, Dios mío! ¡Madre, no lo logré! ¡Pero hubiera visto lo que fue hacia afuera, madre! ¿Por qué no los eché al excusado? ¡Hubiera visto hermoso todo bailando en la playa de Río! Pero bueno, mínimo, Boca se coronó o algo así. ¡No, papayito! La séptima nunca llegó. Perdió de manera dramática. ¡No me digas esto! ¡Llevame contigo, Diego! ¡Llévatelo a él, de verdad! ¡Sóntalo, brazú, compadre! ¡Ay, hijo, es culpa de tu madre que tomó tanto alcohol mientras está embarazada! Lo bueno es que tenés los ojos verdes, hijo, no hay problema. Puedes trabajar en los medios de comunicación allá en México. ¡Sí, padre! ¿Qué quieres que te diga? ¡Qué belleza! Sonríe a la cámara. ¡Qué lindo que son! Esas sonrisas de exclusividad, ¿eh? Está bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien para ese chavito, todo va a estar bien. Va a conseguir trabajo. Hablando de trabajo, una mujer muy chambiadora es Kim Kardashian. ¿A qué se dedica? Yo no te lo podría decir. Tampoco su hija, sean eso. ¿Qué opinas del trabajo que tu mamá hace? ¿Qué 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 opinas del trabajo que hace tu mamá? ¿Qué hace mi mamá? North. ¿Es en serio? ¿No sabes a qué me dedico yo? No, mamá. A ver, perdón. ¿En serio? ¿No sabes qué hago yo? Realmente, ¿qué haces? Entonces, cuando me ves que estoy haciendo todo lo que hago, ¿qué estoy haciendo? ¿Nada? No te enoques. Es que no sé. No sé. Nunca te he visto trabajar. Es una broma, ¿verdad? Sí, mamá. Pero, por ejemplo, carpintero, construye cosas de madera. ¿Pero tú qué haces? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Pues todas las cosas que hago. Lo del otro día que fuimos al evento. Yo estaba ahí y llegué y todo, ¿eh? Sí, pero ¿cuál es tu trabajo? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo que qué? Pues todo lo que hago. ¿Ok? ¿Sí? Las cosas que hago. Cuando voy a un lugar, voy a otro, estoy aquí, estoy allá. Ma, pero cuando vas a los eventos, tampoco haces nada, ma. No es tan fácil, muchachita. Tengo que llegar, caminar, estar ahí. Ma, en ningún evento al que vas haces absolutamente nada, ma. Es justo que me digas esto. Yo me parto el lomo de sol a sol para que tú digas que no sabes lo que hago. Ok, ¿y? Por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Un programa, ¿ah? Pero no estás haciendo nada, ma. Los que están trabajando son los camaróforos. Los camaró... Esos güey así no hacen nada para que veas. Voy a grabar, este no es trabajo, por favor. ¿Qué haces tú? Tengo yo que... Ve, estar, eh... Nada más te paras ahí. Decir... ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Eh... El otro día que vimos el evento, que llegué, ¿qué hice? Literalmente no hiciste nada. Saludaste, te fuiste, te pagaron un millón de dólares. ¿Es en serio? Ma, lo digo con amor, su programa no trata de nada. Nada más estás tú platicando con mis tías. Eso mismo hace Pati Chapoy. ¿Y me vas a decir que ella no trabaja? ¿Le marco a Pati Chapoy para que le digas? No, 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 ma. Ya le estoy marcando a Pati Chapoy para que tú misma le digas que no trabaja. Ma, pero no, no le marques, no. ¿Pati? No, no, señora Pati, no. Aquí mi hija North dice que no trabaja. This is what I'm trying not on the video. Delicely. ¿Y sí tiene su número? Sí tiene su número, señores. Así es. Hablando... Saludos, Pati. Máximo respeto, de verdad. ¿Eh? Que venga, un día ven, Pati. Aquí es tu foro, mira. Aquí. Este espacio es para ti, mi Pati. Muy bien. ¿Quién tiene perrito aquí en tu casa? ¿Quién tiene perrito? ¿Eh? Tú también levanta la mano. Ya vi el perrito que traes ahí. Eso, también levanta la mano. Muy bien. Eh, pues me caen muy bien los perros porque son impredecibles. De repente vas en tu motoneta bien a gusto, en el barrio y te pasa esto. Aquí tienen, señoras y señores. Aquí tienen, señoras y señores. Impresionante. Tope suicida. Muy cerca de donde está el inolvidable Pedro, el perro guayo. La neta, los perros de barrio están bien locos, güey. Neta, están bien pirados, de verdad. Chis, achis, 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 achis. ¿Qué ole? ¿Cómo estamos? Ah, está el perro. ¿Qué ole? ¿A quién le estás diciendo loco o qué? Pues la neta es que ustedes están bien pirados, están bien locos. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Están bien locos. ¿Te parecemos locos? Pues un poquito, la neta, hacen cualquier cantidad de cosas, la verdad. Órale. Sí, 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 la neta. Va. Con todo respeto. Va. Hazte para allá, por favor. Órale, muy locos, ¿no? Sí, gracias. Pues bueno. Ahora sí, vamos a continuar porque han ocurrido muchísimas cosas, raza, en todo el mundo. Si te voy a enseñar lo que es loco, güey. Pero específicamente en México. El video que les voy a mostrar a continuación, de verdad, muestra lo que es loco, güey. Lo que realmente está pasando. Ahí está, ahí está. Eso es estar loco, güey. ¿Qué le pasa? ¿Quieres ver qué más es estar loco? Seguridad. ¿Quieres ver qué más es estar loco, güey? Seguridad, sáquenlo. ¡No, no, no, tranquilo! Pero también es estar loco, güey. ¿Tranquilo? ¿Ah? ¿P***o perro loco? Hijo de la ching... Vamos a recibir a nuestros invitados, ¿les parece? Señoras y señores, llegó el momento de recibir a Sara Maldonado. Sara, bienvenida. Buen día. Otro aplauso, ¿cómo no? Bienvenida, Sara. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contenta. ¿Todo bien o qué? Sí, todo bien. Toma asiento, por favor, hombre, caray. ¿Tú qué onda? Otro aplauso. ¡Ching... ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo te sientes? Me gustaría que te tomes unos segundos para decirme realmente cómo estás. Este es un programa que escucha a las celebridades. Es un programa serio. Sí, o sea... Yo lo sé. Bienvenida, Silencio, por favor. Vamos a escuchar a Sara. Piensa. Un segundo. Sí. Estoy bien. Ahí está. Con eso... No, estoy muy contenta. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Estoy muy contenta de estar aquí con todos porque estoy estrenando serie. Sí. Entonces, bueno, vengo a platicarles un poco del proyecto de Lotería del Crimen. Y, pues, obviamente es un proyecto que me emociona, me hace sentir feliz, me hace sentir bien, ¿no? Totalmente. Te metiste en la piel de Ariel Aragón. Exacto. Una especialista en crimen. Exacto. ¿Disparaste armas de fuego en esta grabación o no? Varias veces, varias veces. Pero ya lo habías hecho, ¿no? Muchas veces, pero sí hay diferencia, ¿eh? O sea, en algunos otros proyectos había estado, digamos, del lado de los malos. Sí. Entonces, puedes disparar así como... O sea, cuando es de malo, disparas de lado y luego ya bueno y ya la enderezas. Ya de policía ya te enseñan así que hay un protocolo de cómo hacerlo. Pero ¿sabes tirar en la vida real o no? Sí. ¿Ah, en serio? Sí, sí. Ah, muy bien, ¿eh? Entonces, esta nueva temporada, pues, al igual que la anterior, trae una cantidad de tramas ahí. Sí. Envueltos, incluso que hay diferentes nuevos personajes, hay como una hacker ahí, ahí. Sí, 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 sí. La verdad es que la primera temporada a mí me pareció espectacular. Sí, sí, sí. En todos los sentidos, la producción, los casos, pero esta segunda temporada viene más sangrienta y agresiva. Oye, el director nos encargó precisamente que te ayudemos en ciertos ejercicios de policía. Ok. Entonces, ¿me puedes acompañar de este lado, por favor? Vamos. Esta es una recreación de escena clásica policiaca de la muerte. Muy bien. Lo que vamos a hacer es tomar una frase. Ok. Y esta misma frase vas a entrar aquí y la vas a decir con todo tu ánimo. ¿Te parece que yo inicie para poner la barra? Muy bien. La frase que me tocó, no la voy a decir hasta que me toque abrir la puerta. Me encanta esta frase, me encanta. Con permiso. Perdón, Sara, ¿eh? Cualquier dirección me la dices después, ¿ok? Vale, vale, vale. ¡Hora sí, perros! ¿A quién te le antojó desayunar plomo? Corte. ¿Qué opinas? ¿Te gustó mi intención o no? Gracias, muchas gracias. Sí, sí. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ahorita voy. Ponme la muestra, por favor. Te voy a enseñar igual y un poquito más de... Se van a su**ar, van a ver. A ver. Qué honor tener a estar abandonado aquí. Ay, gracias, gracias. Sí, la verdad, la verdad, yo la veo desde que yo me acuerdo... Ah, perdón. ¿Lista? Sí. ¡Acción! ¡Arriba las manos! Ya se las sabe, culé. Si no, se las enseño. Me encantó. Me encantó, ¿eh? Fue mi favorita. Fue mi favorita, préstame tu pistola, que es falsa, pero sigue siendo peligrosa. Tu chaqueta. Chaquetita. Ahí está. Una chaquetita. Una chaquetita. Se la regala una chaquetita y a dormir, venga. Vamos a... Porque hay que recibir a más invitados, de verdad. Muy bien. El siguiente invitado, el siguiente invitado es... Ya ha estado en la Resolana, ya hemos compartido con él. Es un ser humano de luz, es un ser humano, me atrevo a decir, hermoso, simétrico. De San Fernando, España, está con nosotros... ¡Abram Mateo! Bienvenido, Abraham, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo siento, por favor? Ve nomás. Creo que es un ángel, no sé. A ver. Obviamente, no es la primera vez que estás en México, pero cada vez que llegas a esta tierra, ¿qué es lo primero que sientes? Hombre, siento mucha nostalgia, ¿no? Al final aquí, yo llevo viniendo desde que tengo 15 años, siempre que he pisado el aeropuerto, después de un vuelo tan largo, han estado ahí para recibirme cientos y cientos de fans, y esta visita, pues no ha sido menos, han estado ahí de nuevo, así que muchísimas gracias porque... Acabas de estrenar, ¿por qué sigues pasando? ¿No? ¿Es un tema...? ¿Será el más reciente o no? ¿O de los más recientes? Es el último que he sacado, ahí con Sebastián Yatra. Ajá. Y, pues bueno, un tema que me ha traído muchas alegrías, tanto a mí como a Sebastián. Nosotros teníamos muchas ganas de colaborar juntos, y esto ha sido, pues, el cúmulo, ¿no? Ha nacido desde el cúmulo de las ganas de hacer un temita juntos, desde la admiración que le tengo, y yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar, en los momentos perfectos que pasan las cosas, y aquí está por qué sigues pasando con Sebastián Yatra. Oye, hablando de fans, ¿alguna vez te has puesto a imaginar qué pasaría y cómo le responderías a las fans si tú fueras mexicano, si hubieras nacido en México? ¿Cómo le respondería? Ajá. No tienes que decirlo. Podemos imaginarlo. Por supuesto, ¿tú quieres que yo responda en mexicano aquí a la gente? Sí, esto es, ¿qué pasaría si Abraham Mateo fuera mexicano? Bueno, voy a leer algunos de los comentarios así más picosos que me han dejado mis fans en las redes sociales. Por ejemplo, dice, vale.suerio, te beso el abdomen hasta que te quito ese boxer con los dientes, baby. Ese está bien picante, la verdad, ese me ha encantado, muchas gracias, madre. Y no solo me lo quites con los dientes, me gustaría que lo mastiques todito y te lo pases, te lo traes completo, por qué no, ya que andes por ahí. Eh, arroba guión bajo abril fernández, dice, ¿quién fuera el celular para que me toques, bebé? También muy bueno, también muy bueno, este me ha encantado, no sé cuál más de los juegos, no sé. Si tú quieres ser mi celular, yo quiero ser tu cargador y dejarte bien conectadota toda la noche. Eh, dice Kenneth, guión bajo edits, ¿quién fuera sol para darte todo el día? ¡Uh! Eso es ese, eso es ese. La verdad, eh, bueno, que me acaba de dejar un poquito sin palabras este comentario, ¿no? Eh, muy original, la verdad, me encanta, me encanta, ¿quién fuera sol para darte todo el día? Eh, para que me dejes bien sudado, eh, así sin protector solar, calentamiento global, yo te quiero calentar esos t*** bobos, terráqueos. Arroba Majo Torres X, dice, no soy perro, pero... ¡Woo! ¡Woo! Ah, pues aquí sin palabras, la verdad, esta es igual de sucia que yo, eso, eh. Mándame bien, por favor, eh. Mándame bien, yo te quiero escuchar en vivo. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué buena! Pues ahí está. Eh, ¿cómo te sentiste con tu versión mexicana que estaba prácticamente igual a ti? Hombre, he salido de aquí un poquito pervertido. Claro, un poquito más pervertido un poquillo. No, no, ha sido muy divertido, la verdad. Muy bien, muy bien. Te quedaba muy bien, la peluca, el outfit, todo eso. Ya sé, siempre las pelucas son mi fantasía, por eso de la alopecia. Pero bueno, eh, tenemos una invitadaza más, señoras y señores. ¡Woo! Voy a poner de pie para recibir, es una amiga personal del programa, conductora, mamá, cantante, reina de corazones. Está con nosotros, ¡Shani Casper! ¡Shani! Dios, te ayudo, ¿shani? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¡Bienvenida, por favor! Muy bien, ¿y tú? Te presento a Sara, ¿verdad? Estaba muy estresada de que me presentaran en tercer lugar. Dije, con todas estas mujeres gritonas que nada más escucho, ¡Abrava, teositas! No manches, no había presentado antes. Pero también hay gritos de los caballeros. ¡Shani Casper! ¡Bienvenida, gracias! Los caballeros gritan como un pendejo. Sí, gritan igual. Muy bien. Pero igual gritan, ¿eh? ¿Cómo estás, Mishan? Bien, bien, pues aquí de mamá. ¿Aquí de mamá? De mamá, sí, 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 vengo de literalmente de terminar de la lactancia, mi criatura. Sí, ya acabo de cumplir tres meses esta semana. Entonces tengo un... Es mi segundo bebé. ¿Nos está viendo en este momento? ¡Valentino! 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 Ahí está, ya le mandé saludos. Ya le hiciste el día, ya le hiciste el día. Sí, sí, sí. No, pero no está despierto ahorita, no sé, es domingo ahorita, 11 de la noche. Mira, la verdad, los bebés como que no duermen tanto, compañero. ¡Ah! Sí. En esta etapa de los tres meses está complicado eso de dormir, ¿no? Sí, 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 la verdad es que no duerme mucho, pero vale la pena. Pasa muy rápido, pasa muy rápido. A pesar de que estás en esta etapa, digamos, de batalla con ese tema, te aventaste el reto de hacer Reina de Corazones, o sea, estás cantando nuevamente en este show. Está muy cañona la cosa porque hace tres años estaba el proyecto, cantamos, primer show y al día siguiente, pandemia. Entonces fue como, ay, me quedé con las ganas y entonces me habla por teléfono Jimena Gallego, que es productora del proyecto, me dice, Shanik, ¿cómo estás? Y yo, pues recién parida, estoy aquí en el hospital. Me dice, oye, ¿y cuándo te dan de alta? Y yo, pues no sé, 40 días. Entonces, ¿y cuándo es el 40? Y yo, pues el día viernes tal, no sé qué. Ok, el lunes empezamos ensayos. Yo, ¿cómo? Y así, no sé, la locura, el deseo de regresar, la pasión de lo que me hace feliz. Y literalmente me dieron de alta, o sea, bueno, de la cuarentena el viernes y el lunes ya estaba ensayando para el show de Reina de Corazones con todo y la criatura ahí. Sí, 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 así que se puede. Pues no se pierdan este show. Te hemos visto en la pantalla durante mucho tiempo y siempre que te veo en la pantalla me da la impresión que a pesar de que ya has adquirido este término, barrio, aún te sigue... Freseando, sigo freseando. Siempre hay oportunidad de tener más barrio, ¿estás de acuerdo? Siempre, siempre. Y creo que una área de oportunidad tuya son los albures. ¿Tú eres bueno para los albures? Para los. Los albures, no, desde ahí sé que no eres bueno para los albures. ¿Qué es? ¿Perdón? Los albures mexicanos, que es como el doble sentido este. Ah, claro. ¿Tú, Sara, eres bueno para los albures? Puede ser. Pues me van a ayudar a darle clases a Shanique de albures. Nosotros. Soy la peor, les advierto que soy la peor. Este es un curso intensivo de alburismo básico de la muerte. Son preguntas de opción múltiple. Así de simple. Vean nada más. Primera pregunta. Cuando alguien te dice... Ahí te va. ¿Dónde encuentras el plátano más fresco? Tú dices... A, en el refrigerador. B, en el supermercado. C, en barro. O sea, me estresa que se están riendo de la opción C y no entiendo lo de él. ¿En barro, no? ¿Pero qué es? ¿En barro? ¿En barro? La opción correcta es en barro. Correctamente, sí. Pero sigo sin entender. A ver, explícame, por favor, Abraham. ¿Eh? Explícame lo del barro. Sigo sin entender. Bueno, es que... ¿Plátano en barro? Sí, nada. Claro. Ahí está. No, no necesito explicación, nada más de eso. Ok, ok. Con actitud, plátano en barro. Vas subiendo de nivel, ¿eh? Segunda pregunta. Ya estoy rojo otra vez. ¿Cuál es el salpicón más rico? A, el de lomo. B, el de res. C, el de pollo. ¿Cuál es el salpicón más rico? El de lomo, el de res. ¿Será el de lomo? Yo diría el de lomo. El de lomo, ¿no? ¿Sharic? Yo también. ¿Está mal? La respuesta correcta es... ¡El de lomo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tres. ¿De dónde son los fijoles mexicanos? A, de Mazatlán. B, de Tuxpan. C, de Apisaco. C, de Apisaco. ¿Sharam? De Apisaco. ¿Abram? De Apisaco. Pero me gustó como lo produjo. Y la respuesta correcta es... ¡Apisaco! 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 Muchas felicidades. De verdad pasaste. O sea, ya no te... Siento que ya no te falta barrio. Ya hasta te sobra. De hecho. Cuando necesite aprender un poco más, ya sé a dónde venir. El lugar correcto. Pero bueno, hay un área... A los tres les gusta de repente agarrar la fiestecita, cotorrear, ¿no? Echarse un alipuzco. ¿Qué todo? Sí. Claro, claro. Muy bien. Pues entonces, van a ser perfecto el siguiente reto de hilos y mente para lograr darle un trago a tu bebida de la muerte. Muy bien, amigos. Este es un reto clásico, no solo de las cantinas, sino de la resolana. Esta es una máquina que una mente pervertida, maquiavélica, inventó. Se trata de la máquina de hilos de la muerte. Les voy a decir cómo funciona. Ahora me puedes ayudar a bajar eso. Gracias. Gracias, Abraham. Muchas gracias. Lo que se hace aquí es que en esta plataforma se coloca la bebida deseada, ¿no? Una bebida que en las cantinas puede ser cerveza, cerveza clara, pulque. ¿Qué tomas? Whisquito. Whisquito, ¿no? Una cubita, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Cervecita. Y la idea es, pues, implica cierto esfuerzo, porque no nomás es emborracharse por desemborracharse. Hay que pasarla bien, ¿no? Entonces, de eso se trata esta máquina. Y la vamos a poner a prueba en este momento. Lo voy a hacer yo primero. Conejillo de indias. Sí, porque aparte yo lo tengo haciendo muchos años. Soy buenísimo para esto. ¿Vas a arriesgar el físico así, así en traje? Así es. Voy a arriesgar mi traje. Vea. Que es carísimo, por cierto. Bien, bien. Bien, café. Y entonces, vamos a empezar. Yo voy a tomar cerveza, cerveza oscura. Esta es cerveza sin alcohol, porque el alcohol es delicioso, pero destruye familias. Entonces, por favor, Colócala ahí. Silencio en el foro, por favor. Allá en casa, esté atento. Porque va a poder adquirir esta máquina próximamente, incluyendo unos boletos de vaselina. Silencio, por favor. La clave aquí está, porque tú eres el siguiente, Abraham. Sí, no me digas. Es tener un movimiento uniforme, uniforme, ahí está, perfecto, poco a poco, hasta que llegue a la altura de tu angelical rostro, de tu boca. Cuando esté a la altura de tu boca, tienes que menear para atrás. Entonces, cállense todos a la... Perdón. Una disculpa, Sara, una disculpa. Me ando tan tenso. Perdón, Angelico. Nunca hablo así. Y cuando esté cerca de tu hocico, tienes que hacer el movimiento como si tomas. ¡Cuidado, Gabriel! ¡Abra, por favor, abra! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ya sé que ahí voy! ¡Cállese, señora chingada! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, increíble! ¡Guau! Y ya, así. Sin ningún problema, es fácil. Es turno de ver a Abraham Mateo. ¡Guau! Abraham ya tiene instalada la máquina. ¿Cómo se siente? Siente el poder, ¿no? Bueno, ahora mismo los brazos los tengo cargados un poquito. Tienes que elegir entre tepache falso, cerveza clara falsa o cerveza oscura falsa. No hay un mezcalito. ¿Falso? ¡Qué rico, qué rico, pero no! Venga, una cervecita esa clarita. Esa clarita, muy bien, muy bien. Muy bien. Es sin alcohol, es importante decirlo por cuestiones. Destruye familia. Destruye familia, sí, hombre. Muy bien. Tensión. Tensión máxima. Las fans quieren... ¡Ay, yo te paso a ayudar! No. Es un reto para él. Yo te seco. Yo te seco. Yo me mojo por ti, dice. O sea, con la bebida. Muy bien. El reto de Abraham Mateo iniciará... Un consejito que tuve en esto, eres un experto, ¿eh? En la cruda, sigue tomando. No dejes que llegue la cruda. Ay, ya pasaste mal, ahí está. Tú me dices cuando ya lo suelte. ¿Listo? Venga, suelta, suelta. Silencio en el foro. A ver, a ver, a ver. ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Me estás haciendo...? ¡Ay, Martín! 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 Dios mío. Ya se está... Se está buscando... ¡No me digas! ¡Abrau! ¡Abrau! Espérate, lo he recuperado, lo he recuperado, lo he recuperado. Lo he recuperado, ¿vale? ¡Ah! Tranquilo. ¡Que no funda el pánico! ¡Ay! ¡Estás pidiendo que se callen! Espérate, espérate. ¡Ay, Martín! Espérate, espérate. Un segundito, ¿eh? Un segundito, ahí está. Un segundito, ¿eh? Tranquilo, ahí está, ahí está. ¡Ay, ay, ay! Ahí lo tiene. Acércalo. Acércalo a tu... Deliciosa boca. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahora, más, hazle así. Hazle así. Sube el meñique. Sube el meñique. Exacto. Más. Súbelo más. Levanta esta parte, levanta esta parte. ¡Eso! ¡Eso, Abraham! ¡Dale! ¡Dale, Abraham! ¡Bien! 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 ¿Qué hago? ¿Te ayudo? ¡Bien! 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 ¡Bien, Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Mateo! ¡Muy bien! ¡Bravo! Estamos viendo la repetitura, ¿viste? De verdad, estoy nerviosa porque... ¡Guau! Sí, ¿eh? Se ve que es un bebedor. Muy bebedor. ¡Bien! Profesional. Profesional. Yo no sé qué voy a hacer, estoy muy angustiada. Pues, más bien maneja esa angustia porque tú eres la que sigue. ¡Sara Maldonado! Muy bien, Sara. Llegó tu momento. ¿Cómo de qué traes ganas? ¿Cervecita falsa, tepachito falso, tequilita falso? Tequilita falso. Tequilita falso. ¿Cómo no? ¡Belly! Derecho, porque así lo toma. Sí, sí, sí. Somos hombres o payasos. Los policías así lo tomamos. Oye, hay que resaltar el detalle de que trae tacón. Trae tacones. Es mucho más difícil, vas a ver. Hay menor estabilidad. Y tacón caro, no cualquier cosa. ¿Qué es ruido o silencio? Yo creo que ruido, ¿no? Adelante, Sara, ahí va. Poco a poco. A ver, entonces... Exacto, velo subiendo. Ya empecé Chueca. Ya empezó Chueca. Empezó mal. Ya, ya, ahí. Ahí está. Pero, ah, vamos a ver, vamos. Exacto, bien. Ya entendió el mecanismo. Bien, 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 bien. Uy, se está yendo para el otro lado, Sara. Sara, se está yendo Chueco. Ahí está, bien. Ay, 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 ay. Mira nomás. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Está pasando algo. No sé qué hiciste, Sara, no sé qué hiciste. ¡Va hacia el capi, va hacia el capi! Te estás apuntando a los ojos. Le vas a tomar por el ojo. ¿Qué? ¿Se abajó? ¿Y cómo hago que baje? Suelto, él es saltando, él es saltando. Él es saltando, bien. Si sueltas este, se estabiliza. A ver, ¿qué hago? No, 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 el otro, el otro, perdón, el otro. El otro, ahí está, ahí está, ahí está. Hacia Abraham, hacia Abraham. Ahí está. Y ahora... ¡Ah! El otro. ¿No el otro? La clave es... La clave es... A ver, la clave. Hacerte para atrás, hacerte para atrás. Pero todavía está muy chueco para hacerme para atrás, ¿no? Exacto, primero lo estabilizas. Está muy arriba. Estás de para atrás. Ahí, ahí, ahí está. Ahora, tira para atrás, poquito para atrás. A ver, tantito para atrás. ¡Ah, déjame más! Y luego, cuando esté cerca de tu boca, levantas él. Levanta. Levanta yo. ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Es quecha? Aquí se te afloja, se te afloja. ¡Ah! Tranquilo, me rescate, me rescate. ¡Listo! ¡Ah, regresó! ¡Regresó! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Venezuela, le da muerte! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Muy bien, estoy haciendo la repetición. Mientras preparamos a Shalik Asfe. ¡Genial, Dios! ¡Bien! 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 Después de esa escena de acción que nos regaló Sara, llegó tu momento. ¡Bien! ¿Qué quieres? ¿Quieres tepache? ¿Quieres cervecita? ¿Tequilita? ¡Uh! Y un tequilita de mentiras estaría bueno. Un tequilita de mentiras. Aquí está. Aquí está porque está lactando. Exacto, exacto. Entonces, por favor, tómalos. Si alcanzas, no alcanzas. No te preocupes. Ahí va. Eso. Muy bien. ¿Ven por qué no voy a Survivor? Ahí está su tequila. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Vamos a darle. Escucha los consejos de Sara y de Abraham. Adelante. ¡Ay, ay, ay! Vamos. ¡Venga! Eso, hay tensión. Porra o silencio, porra o silencio. Ella, al parecer, le gusta el silencio. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene, ¿eh? Sí, a mí me gusta el silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. ¡Ay, no, ay, no! ¡Venga! ¡Ah, la lengüita! La lengüita es importante, como que le va a equilibrarse. Tira para atrás un poquito. Ahí está. Ahí está, muy bien. Lo está observando fijamente el vaso. ¡Ah, la lengua! ¡Veo la lengua! ¿Cómo? La lengua. Muy bien. La lengua, como que con eso es su... ¡Qué buena técnica! Es su timón, la lengua. Hasta para atrás, como que te recuestas, te recuestas. Pero trae, ¿tá? Ahí está, ahí está. Eso, ya tocó con la lengua, pero eso no era el reto. Esto, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡No pasa nada! ¡Baja las tablitas! Baja las tablitas, ahí está. Hombre, se podría tirar la de Sara de Mordé, ¿no? Como un tiburón. Sí. Sí. Y, hazte para atrás y listo. Ahí tienes, ahí tienes. ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Y! ¡Y empezó a entender! ¡Pero lo logró! ¡Sianic, es malo! ¡Eso! Muchas gracias, Sianic. Gracias. Sara, de verdad, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Gracias por estar aquí. Lotea del Crimen, no se lo pierdan. El reina de corazones y todo lo que está haciendo Abraham Mateo. Gracias. Esto fue La Rezolana. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Vamos! ¡Sianic! 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 ¡Sianic!